Continuando con la resolución de presentación de división, veamos la siguiente fronquita. Nos dicen determinar el valor de x, bueno, si se cumple la siguiente relación. A ver, profe, ¿cómo es esto de acá? Mira, nos dicen que el seno de x por el coseno de 10 grados más el seno de 10 grados por el coseno de x es igual a la raíz de 3 sobre 2. Bueno, para ello hay que recordar lo siguiente. Bien, cuando nosotros tenemos el seno de un arco compuesto, o sea, de alfa más beta, esto sería el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de arco. Es una operación trigonométrica que se cumple en ese caso. Si te das cuenta, eso mismo que se encuentra acá es algo parecido a lo que es aquí. O sea, es como si eso fuese alfa, beta. Beta, alfa. ¿Te das cuenta? Muy bien, profe, o sea, se parece, ¿no?, a mi formulita del arco compuesto. O sea, en otras palabras, esto de acá sería el seno de quién, profesor, de alfa más beta, por supuesto. Pero obviamente alfa vale x y beta vale 10 grados. Y esto va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2. Bueno, profe, entonces quiere decir que el seno de un ángulo debe ser raíz de 3 sobre 2. Para ello hay que recordar el triángulo notable de 16 y 30, en el cual se cumple que el seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En el caso del ángulo de 30, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa vale 2. O sea, sería un medio, que no tiene nada que ver con la expresión que está ahí. Bueno, si fuese el ángulo de 60 grados, entonces el seno de 60 su cateto opuesto es raíz de 3 sobre la hipotenusa que sería 2. Ah, o sea, quiere decir que el seno de 60 es raíz de 3 sobre la hipotenusa. Y mira, a ver, pico, ahí está. Ah, o sea, quiere decir entonces de que acá tendríamos el seno de x más 10 graditos igual al seno de 60 graditos. Claro, porque el seno de 60 graditos debería ser el expresión. O sea, x más 10 grados es igual a 60 grados. ¿Por qué, profe? Porque como se trata en este caso de funciones iguales, entonces los arcos tienen que ser igual. Por eso el 10 vas a restar y aquí tendría 60 menos 10, 50 graditos. Y déjame decirte que esta es la respuesta de mi problemita. La clave, la sin de 6. Fácil y sencillo como todas.